En el primer trimestre de este año será ratificado, por el Congreso de los Estados Unidos, el nuevo Tratado Comercial Trilateral TMCE. El camino será más tortuoso y podría retrasarse por el cierre del gobierno a marzo, pero definitivamente será ratificado el primer trimestre del año, afirmó Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en México, quien acudió a la toma de protesta del alcalde de Durango, José Ramón Enrique Herrera como presidente de la Asociación de Municipios de México. A.C.A.M.M.A.C., en el Senado de la República, dijo en entrevista que, no obstante la diferencia en la Cámara de representantes con la mayoría demócrata, estamos seguros de que junto con el presidente Trump están en el mismo canal respecto. Al comercio con México, aseveró Rubin. Afirmó que la relación bilateral es sumamente importante para demócratas y republicanos y para todos los norteamericanos en general, y sí, sabemos que será más tortuoso, pero definitivamente se va a ratificar el TMC, no. Solo porque es prioridad del presidente Trump, sino también porque muchos de los estados demócratas como California, Illinois, Nueva York, y tantos otros, dependen del comercio entre México y Estados Unidos y el TMC es la mejor solución, hay bases para decir como alud el presidente Trump de que México va a pagar el muro con el TMC, a fin de cuentas. Las ganancias que le va a dejar a las tres naciones el incremento en el comercio, es donde el presidente Trump justifica para decir que el muro será pagado por el TMC. Lo que en realidad hace el tratado es incrementar el comercio entre las tres naciones por eso dice, el muro se pagará por sí solo. ¡Suscríbete al canal!